Hola que tal yo nuevamente con ustedes Hoy en la celebración de las fiestas patronales Niña María En esta versión 2013 Le corresponde el barrio San Antonio Hacer su presentación En un ratito sale este barrio En cual ustedes van a disfrutarlo Es uno de los barrios que viene imponiendo Nuevos caché, nuevas formas Y dando a entender que las fiestas no se han acabado Y que Tutuendo aún vive en las fiestas patronales Yo soy Edwin Rangijo para todos ustedes Sigan disfrutando de estas ¡Venga, venga, venga! Ahora vuelvo ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, jota, mi niñe ya! ¡Venga, voy! ¡Haz tengo lo que hagas! ¡Venga, venga, vamos a pasarlo bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí bailan, ¿no? ¡Vamos bailando, pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pichos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!